muchachos bienvenidos a través de esta que si responsable tv saludos a todos ustedes sean ustedes bienvenidos nuestra plataforma está en arroba y responsable de evento de las redes sociales y tenemos nuestra versión de podcast en apple music spotify y amazon music y hasta nuestras siguientes invitadas a la distancia y me da mucho gusto y me pueden ayudar para recibir con mucho cariño y con un aplauso a uniricas bravo bravo hoy encabezados por monce cómo estás monce hola muy bien aquí tomando un poco de sol porque sabes ha bajado mucho la temperatura estos días y apenas un solecito de invierno muy bien qué chido sí oye bájate un poquito en la toma porque ahora ya nada más ve el cielo a ver ahí estás perfecta qué gusto verte y qué chido que estás tomando el sol creo que es buen momento ahorita no sé este el verano se extendió este no sé qué sucedió pero hay un sol tremendo en estas épocas sí como que sale el sol pero no o sea como que no calienta no es el previo al famoso invierno en la onda del otoño no sol de otoño y la neta es que sí por ejemplo acá ha estado haciendo muchísimo frío en la mañana es el sol y como los viejitos pues salí a echarle unos rayos oye cuéntanos por favor de la banda son puras chavas este cómo está constituido cuéntanos por favor introdúcenos yo estoy este muy gustoso escuchar la música de ustedes te decía que creo que ya las había entrevistado y me llama mucho la atención porque hay mucha actitud hay mucho despliegue de rock and roll y creo que en estos tiempos donde ya de repente todo es reggaetón y todo es pop es me da gusto escuchar bandas así sí bueno o sea te cuento así un poco rápido nilica después somos una banda somos un power trío estamos conformadas yo soy monserrat la baterista álex está en el bajo y en los coros y jimena en la guitarra y en la voz y entonces pues tenemos apenas tres años tocando como banda ya cada uno en individual pues tenía ha tenido otros proyectos y así pero pues decidimos como echar toda la carne al asador y dedicarnos las tres a esta banda ya de lleno entonces nos llamamos sonírica estamos acá desde la hermana república de san luis potosí y como dices hemos tratado de tener toda esta actitud para justamente aprovechar como que el movimiento está tomando un segundo aire claro bueno y aclarar que no tenemos nada en contra del reggaetón pero si nos da gusto que pues haya más bandas de rock and roll no finalmente es una es una lucha complicada porque pues no solamente la ciudad de méxico sino en toda la república hay una lucha constante inclusive contra los géneros populares entonces que nazcan nuevas bandas de rock and roll puro es para festejarse y celebrarse en grande ustedes de dónde se conocieron once cómo es que surgió la magia cómo es que se ponen de acuerdo para finalmente entregarnos este proyecto tan maravilloso fíjate que nosotras nos conocimos bueno alex y yo nos encontramos en un tributo que nos invitaron a tocar a emmy winehouse hace algunos años ya después bueno conocí yo conocí a jim bueno alex y jimena después conocí nos conocimos jimena y yo y ya después pues las tres no o sea nos juntamos las tres después de platicar un rato y comenzar a tocar covers así como para calarnos ya sabes como para decir vamos a empezar a tocar a ver qué tal suena a lo mejor nos acoplamos a lo mejor no entonces empezamos a tocar algunos covers de canciones que nos gustaran justamente pues bastante rock algo de rock este que ahora le llaman clásico no y también un poco alternativo y demás y lo empezamos a hacer y ya que sí nos gustó o sea que nos dimos cuenta que sí lográbamos acoplarnos en sonido y pues ahora vamos a hacer nuestras canciones y así empezamos como con mucha decisión de no nada más hacer canciones porque hay pues está bien padre tocar que sí sino también porque pues queríamos hacerlo ya de una manera más seria no como no es que y justo como dices el rock al final es resistencia no es el rock es cultura y es resistencia y esto que se dice desde los noventas o desde los ochentas pues sí es cierto y creo que ahora hay esta oleada que se que ha retomado como ese sentido no del rock como resistencia ante justamente porque es lo que que dices hay reggaetón hay pop hay bla 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 pero también hay subgéneros que luego como que nomás están un ratito y no no pasa nada no y el rock pues ha estado ahí desde que nació la otra vez justo me platicaban me decían que qué opinaba nos preguntaban que qué opinábamos de de que julieta venegas hubiera hecho una canción con este hombre cómo se llama hay uno que canta una canción que canta así que también es reggaetonero no sé si es trapo no sé qué es lo que haga pero acaba de sacar una canción con él y que qué opinábamos de eso y yo le decía pues es que hay un ejercicio que es bien fácil cuando te encuentres con esos duetos piensa en qué pasaría si uno de los dos nunca hubiera existido en la música que hubiera cambiado si tú desapareces este don que ahorita no me acuerdo cómo se llama no pasaría absolutamente nada sabes el trap y el reggaetón seguiría ahí si tú desapareces a una julieta venegas de la escena o que nunca hubiera existido pues por ejemplo no se hubieran abierto las puertas al rock en tijuana y a otras partes de méxico no y de morras no entonces claro me largué pero esa era la onda no estoy completamente de acuerdo contigo que piezas son las que de repente si quitas en el yenga se cae todo no o sea en el yenga si quitas una de las plataformas importantes pues ya no el resto pues ya no trasciende no ya no pasa nada pero si quitas una figura tan importante como lo ha sido julieta venegas no solamente en la música no solamente en tijuana sino también pues en el rock en el pop en 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 la participación de la de ustedes como chavas en la música eso eso nos da también a pensar de una forma diferente no me dijeron que es bad bonnie oye dime por favor qué te gustaría que qué les gustaría que sucediera con el proyecto cuáles son sus metas a seguir me imagino que pues en estos también en estos lapsos de planeación de desarrollo pues hay muchos sueños pero cuáles son los que les gustaría que sucedieran a corto plazo pues mira a corto plazo ahorita queremos estamos intentando y nos está yendo bien con retomar algunos eventos ves con toda esta cuestión pandémica se detuvo casi todo y ahorita nos están saliendo invitaciones bien chidas para tocar y eso está bueno si nos gustaría por ejemplo girar quizá próximamente digo dentro de las posibilidades y con las medidas este pues que son ahora ya las de siempre no ese es yo creo que nuestro plan a a corto plazo tratar obviamente nosotras seguimos componiendo acabamos de lanzar el segundo ep hacerlo sonar un poco más tenemos por ahí una sorpresa en puerta visual no de ya como para esta onda del ep del segundo ep y creo que eso es lo que nos gustaría en un futuro próximo girar y tratar de participar en más festivales y estar otra vez como como tratar de avanzar en ese tiempo en que estuvimos detenidas por esta onda oye por favor monse invítanos a que pues visitemos sus redes sociales a quien iba pasando distraído por aquí y que te conoció a ti que me descubrió también a mí que y que de repente a lo mejor lo hemos dejado picado invítalo a que pues se siga sumando que no escuche reggaetón y que se 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 dé muchas vueltas por las redes de ustedes sí pues cómo no hay que los invito las invito y les invito a todos que vean nuestras redes nos encuentran como arroba onirica estamos en todas las plataformas digitales en todas las plataformas musicales digitales en todas las redes sociales ahí estamos ahí pueden encontrar nuestra mercancía pueden encontrar nuestro disco que también sacamos en físico y la verdad es que pues no hay de otra no en este mundo en el que la música siempre ha estado ahí y que la neta nos ayuda a superar todo esto que apenas sucedió y nos distrajo por lo menos la neta yo creo que una buena manera de retribuir es únicamente o por lo menos visitarnos escuchar nuestras redes nuestra música más bien en las plataformas digitales y pues ahí está no y también quédense síganos vienen cosas bien buenas bien chidas la neta y también compartes idea contigo finalmente la música funciona como entretenimiento para pasar el rato para disfrutar para el goce pero también sirve como consuelo y nos ha acompañado bajo estas circunstancias de pandemia de enfermedad y de todas las cosas que han pasado malas en este mundo y finalmente también nos ayuda a recuperar el vuelo y seguir adelante te agradezco mucho saludos al resto de las chicas y abrazo fuerte para para ustedes y qué chido que estén surgiendo nuevos proyectos musicales de rock and roll en méxico no pues muchas gracias a ti por el espacio y ojalá nos volvamos a encontrar vas a ver que si acá estamos a sus órdenes y los esperamos las esperamos con los brazos abiertos justo para verlas arriba de una escena en la ciudad de méxico gracias un aplauso fuerte para monse de onirica a través de irresponsable te ve muchachos y no se despeguen arroba y responsable te ve en todas nuestras redes sociales y en toda nuestra plataforma de podcast en apple music spotify y amazon music donde pueden escuchar esta entrevista y todas las que estamos haciendo y evidentemente también a través de nuestro canal de youtube nos vemos por aquí mi nombre es jorge vaca adiós